Me gustaría poder disimular cuando caminas cerca Esta sonrisa plantada en mi cara siempre me delata A mí me complacería que no fueras tan bella por dentro y por fuera Pero lo que a mí me haría feliz es que tú me quisieras Me conformo con más actitud y fuerza de voluntad Pa' no estar pendiente a cada paso que tú das Pa' ser sincero me funcionaría ser más descuidado Pero me llenaría el corazón llevarte de la mano Por mi parte yo la quiero bastante Y es probable que al decirle esto a mí la voz me falle Yo prometo llenarla de detalles Y mientras me permita siempre me aseguraré que a usted nada le falte Leilé Leilé Ley, 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 ley Ey, ey, ey Me siento vulnerable cada vez que logro verte Un calmante sería lo adecuado para no alarmarme Yo me aferro a la idea de algún día tenerte Y al fin poderte dar un beso en frente de la gente Por mi parte, yo te quiero bastante Y es probable que al decirte esto a mí la voz me falle Yo prometo llenarte de detalles Y mientras me permitas Siempre me aseguraré Que a usted nada le falte Que a usted nada le falte Que a usted nada le falte